Personas interesadas en decirles que hay un rumbo, que hay muchas cosas buenas que pueden disfrutar, que pueden aprender. El otro día en Juárez, en la visita del presidente de la República, reclamaba hoy en alguno de los eventos que los jóvenes estaban restaurando el rumbo de lo que hicimos los alumnos. Así que este evento y otros deben de servir de marco, deben de servir de pauta, deben de servir de asidero para que los niños sepan que hay instituciones, que hay personas detrás de las instituciones que ven que están interesados por protegerlos, por cuidarlos y dejarles un mundo mucho mejor. Quizás este evento, para algunos o para muchos, sea considerado un acto más, pero no debe de pensarse así. La situación es que, como se encontraba la situación en el Estado y lo que se podía producir si no responden las instituciones a esos eventos. Entonces, estaremos mal coronando esta naturaleza. Para las situaciones de que el niño, por eso recalqueó ahorita, la importancia de este evento, de esos seres pequeños, que nos toca a nosotros guiar, que nos toca a nosotros y que nos toca, nos corresponde con justicia, de dejarles un mundo mucho mejor, es que considero que se le dé la oportunidad a un niño de sexto año para que concurse, para que vea, para que revise, que puede acceder a un puesto de esta naturaleza.